Los biólogos de toda Europa están sorprendidos con el viaje de una imponente bandada de murciélagos. Cientos de ellos han salido de Hungría y parece que buscan algún punto al oeste aún sin determinar. Hasta aquí las noticias de actualidad de hoy. Ahora les dejamos con unos minutos musicales. ¡Shh! Del pin del curro no hablan. Otra vez, que esto no es un pin, que esto es un pin sacorbatas y además chapado. Mira, ni chapado ni chapada, eso es un pin aquí en Pekín. ¡Ay, qué rey! Mira, que ya te he dicho que no, que él ya sabe que tu cuñado se va a dar cuenta de que te está cazón de ando de él. Dámelo, yo lo guardo. Pero, Marín, tengo yo la culpa que se llame igual que curro y que tenga la misma nariz, que huele un puchero de jazoso. Mira, no lo vayas a liar otra vez, hijo. Tenga ese detallito con él, que se va a casar con tu hermana. Pero si tiene ese nariz, tiene sus ventajas, Marín. Puede fumar en la ducha y el pescado malo lo huele a la lengua. Pero hazme el favor, ¿eh? Encima que no le vamos a poder poner ni un duro en el sobre, hijo, que me da un apuro ya al convite. Marín. Vamos, sí.